Número 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! eso es más grande que el borde me quedé con el borde ya, eso es bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡Akash! ¡Ahhh! 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 ¡Fertí7! ¡Fertí8! ¡Ahhh! ¡Fertí8! ¡Fertí9! ¡Fertí7! ¡Fertí8! ¡Fertí7! ¡Fertí8! ¡Fertí8! ¿Qué es esto? ¡Thati, tati! ¡Taye, un poco de bales! ¡In el box! ¡Thati, man! ¡Suscríbete! 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 ¡Molde! ¡Suscríbete! 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 ¡Bol, moc! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!